Gaby, ¿sobre el amor romántico? Que nos han programado para vivir una relación de pareja de cierta forma. Y hay muchos caminos, hay muchos otros que tenemos que reflejar, que tenemos que reflejar y que nos van a sacar de ese círculo vicioso de oriento que estamos viviendo, tanto amas como mujeres. Me parece que también había una versión muchísimo más actualizada, que realmente se cuestiona, suma su dignidad y hacia dónde puede ir. Pero Tatolina como Tatiana están tan inmersos en esta situación aprendida que es incompatible con cualquier propuesta nueva. Entonces, creo que esta obra abona, como decía Ana Francis, a la conversación que tenemos que tener hoy día, que es necesaria, que es urgente. Y además creo que el público se va a divertir, va a salir con una buena plática para después. Gracias. 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 Gracias.